El comienzo del partido, ¿quién mueve? ¡Forte! ¡Mueve la naranja! ¡Vale, boludo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, marzo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien, marzo! ¡Bien, marzo! ¡Bien, bien, bien! ¡Está apretado, vos! ¡Está apretado! ¿Dónde está vos? ¡Bien, marzo! ¡Ve, aquí, aquí! ¡Sí, sí! ¡Bien, bien! ¡Bien, mi pagina! ¡Eh! 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 Tranquilo, tranquilo, está solo No Tranquilo, tranquilo Quedate, 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 marceo Un poco que te hable atrás Un poco que te hable atrás Fernando Atrás, un poco atrás ¡Bomba! Bien, bien, bien ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bien,icto! ¡Bien,colo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! Se trajo la rodilla ¡Me trajo la rodilla! ¡Me trajo la rodilla! Me trajo la rodilla ¡Ey! 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 Yo se lo voy a volver y se fuera a la sala ¡Ey! ¡Ah! ¡Está frenada! ¿Estás subiendo? ¡No! No, no, pero recién te escuchaba ruido No, no, pero recién te escuchaba ruido ¿Cómo se llama? Veo que... Que tiene su origen de ver mi figura ¡Ey! ¿Cuáles son los más? ¿Cuáles son los más? ¿Uno por uno? Sí, lo informo con uno más cada equipo ¿Quién sale? No lo sabe Hago yo los más PORRETE A PORTE A PORTE A PORTE A PORTE ¡Vamos! ¡Esa! ¡Qué rollo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa! ¡Fuera atrás! ¡Acapa eso! Bien, Marte, Marte, bien, Marte, bien, Marte. Bien, Marte, 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 Marte Bueno, 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 bueno. Bien, 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 bien. Bien, 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 muy bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Biermo! ¡Gracias! 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 Yeah, that's why No tengo que arruinar el visito mío No tengo que arruinar el visito yo tengo que puta A parte de este otro día, amigo ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias, Gracias! ¡Bien! ¡Ahí va! Alí, alí, alí Si, no lo sé Un saludo No, 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 no No, 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 no En el terreno, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ah! ¿El 2? Los 1 más Claudio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18. ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Bien! ¡Más allá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Altaño! ¡Forte! ¡Volvete el trofeo! ¡Forte! 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 Si se puede volver el trofeo que te dan, porque Ford es un mensaje. ¡Devolvé el trofeo, gordo! ¡Se le túis! ¡Forte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Booma! 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 ¡Bravía! ¡Bravía! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡P footsteps! It's coming! ¡Ppieces! ¿The do? ¡Gracias! 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 ¡De vuelta, de vuelta, de vuelta! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mira! 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 ¡Vamos!